porque ya se lo señalaba, 10 de julio es una fecha muy importante para la misión Milagro tanto en Cuba como en Venezuela, ¿por qué? porque con esa misión, este acuerdo de cooperación entre estas dos naciones se ha permitido que más de 2 millones de personas, casi 3 en 34 países permitan recuperar la visión, es decir, la misión Milagro ha devuelto la luz a todas estas personas, se lo comento, más de 2 millones y en que consiste esta cooperación que se da entre la medicina, los médicos cubanos para que las personas con enfermedades en su visión, con enfermedades oculares puedan recurrir a este programa en donde no se les cobra nada y así se ha significado una revolución para toda la visión de estas personas más de 34, 34 países han entrado a esta misión Milagro y le ha permitido a la gente viajar para que puedan ser operadas que reciban esta cirugía y otra vez el don de mirar, el don de ver por eso está de festejo la misión Milagro tanto en Venezuela como en Cuba y todos los detalles los veremos en unos momentos más con nuestra corresponsal aquí en Venezuela, Madeleine García ahí vemos parte de cómo se dan las cirugías, parte de todo el equipo médico que interviene en esto y Madeleine García, adelante háblanos más acerca de cómo se va a celebrar esta misión Milagro y también resaltar qué aspectos, todos los detalles de una cooperación de este nivel, de nivel médico entre Cuba y Venezuela adelante Madeleine Hola Adriana, como tú lo has dicho, es un día muy especial para Cuba y para Venezuela celebran el milagro, el milagro de la vista hace 10 años el expresidente de Cuba Fidel Castro y el presidente Hugo Chávez tuvieron una visión una visión solidaria del mundo y era precisamente captar a las personas en condición de pobreza para poder operarlas de discapacidad visual y de esta manera devolverle la luz es decir, pasar de la oscuridad a ver nuevamente los colores a poder ver a sus familiares a poder sentir la vida y eso es lo que hace 10 años ha hecho la misión Milagro más de 3 millones de personas que antes estaban en la oscuridad hoy día pueden decir de 34 países que volvieron a vivir y esto lo hace posible un conjunto de médicos tanto en Cuba como en Venezuela que pueden hacer este milagro este milagro de la vista y así lo han catalogado los pacientes hay centros de triajes en donde llegan estos pacientes provenientes por ejemplo acá en Venezuela de diferentes países actualmente por ejemplo hoy están acá pacientes de El Salvador que llegaron hace una semana ¿cómo es el proceso? son captados por las embajadas de Venezuela y de Cuba en los países luego de hacerse un estudio minucioso son trasladados a cada una de las naciones y luego allí son recibidos por los médicos se quedan durante algunos días para hacer el preoperatorio luego la operación y posteriormente la recuperación acá son atendidos dicen ellos con mucho amor con mucha ética con mucha delicadeza de lo que es la atención a un ser humano que en sus países no pudo tener la posibilidad de poder tener una asistencia médica tan simple como es la operación de un ojo porque cuesta por ejemplo mil dólares quizás la más barata operación en cada uno de estos países de Centroamérica y también de Sudamérica así como de otras partes del mundo así que acá son operados de manera gratuita luego devueltos a sus países para que ya salgan de esa oscuridad muchos de ellos en pobreza extrema y eso los ha ayudado los ha impulsado a salir también así que es el combate a la pobreza es una visión solidaria del ser humano y también por ejemplo últimamente el último acuerdo de la misión milagro ha sido con Palestina que hoy hemos visto que enfrenta nuevamente los embates con Israel y médicos palestinos han venido a Venezuela y también a Cuba a capacitarse para poder atender en un centro que se está construyendo en Palestina que se va a llamar Hugo Chávez a las personas con problemas de discapacidad visual sobre todo por la situación que se vive allí en ese país Adriana ya lo has dicho ya lo has dicho muy bien Madeleine una visión de hace 10 años que se sigue multiplicando a lo largo o a través de los ojos de todas estas personas que han participado en la misión milagro Madeleine García muchas gracias por este reporte nos vamos ahora también a ver empty y no